Gracias, nos encontramos en los tribunales de criminalidad organizada, donde en este momento ya se va a ingresar a la persona, al señor César Alfredo Blanco Rivera, acusado por el delito de asesinato del comunicador social Francisco Javier Ramírez Amador, donde la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida lo acusa por el delito de asesinato en prejuicio de Francisco Javier Ramírez Amador. Cabe señalar que esta persona fue detenida en el sector de Danlí, El Paraíso, donde lo relacionan que es integrante de una banda criminal conocida como los Pantera, que se dedican a cometer distintos ilícitos en la zona oriental del país, donde el Ministerio Público lo acusa de ser el responsable directo del delito de asesinato en prejuicio de Ramírez Amador, hecho que ocurrió el 22 de diciembre del año anterior, donde se le acusa del delito de asesinato. Ya los elementos de la policía militar ya han trasladado y en este momento va a ser ingresado a los tribunales de criminalidad organizada, porque a eso de las nueve de la mañana se va a realizar la audiencia inicial y usted puede observar ya en este momento los elementos de la policía militar lo van a bajar del vehículo para luego mantenerlo. Aquí va, en este momento, miren, en este momento es trasladado hacia el interior de los tribunales de criminalidad organizada para que se pueda realizar la audiencia a eso de las nueve de la mañana a través del juez de criminalidad organizada. Estaremos pendientes de la resolución por parte del juez una vez que inicie esta audiencia acá en los tribunales. Este es mi informe a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes al estudio.